En esta marcha ha sido la CGT, que no se diga luego que no se han invitado, se han invitado a comisiones obreras, se han invitado a la UGT, se la ha invitado formalmente, pero ninguno ha querido acudir. Luego dicen que están con la municipalización, que están con las auxiliares de ayuda a domicilio, pero en verdad no están en la calle con nosotras, no quieren a la plataforma de ayuda a domicilio. Nosotros, la CGT, apoyamos a todos los colectivos en lucha. ¡Viva la plataforma!